Algo morré, desesperado, es mi vida que murió tu mar, con el poder de amor ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas sin ti? ¿Cómo te vas sin ti? ¿Cómo te vas sin ti? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas sin ti? ¿Cómo estás? 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 El amor que me acampara, si la copa es la segunda Tu protagonista, tu cuándo te morirá Tu crecerá tu nuevo amor de la ciudad Comercial, tu voluntad, tu voluntad, de la ciudad Tu camino, tu cuándo te vas a ir He visto, tu vayas ¡Gracias! 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 No sé lo que viví en el centro del país Para pensar en el país No sé lo que viví en el centro del país No sé lo que viví en el centro del país No me siento benditado Le doy la carta de sí No grito a que lo guarda Y mira, guito a que viste Le doy la carta de sí No me siento bendito Casi que me comprevigo Yo me siento de todo el país Porque soy marido Le doy la carta de sí Le doy la carta de sí Le doy la carta de sí No sé lo que viví en el centro del país